Ajá, a mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear, pero yo no veo nada malo si es verdad, ¿me entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras, acá todo bien, tenemos que rapear de la verdad, porque eso es lo que nos define a nosotros como raperos, el simple hecho de ser real. Más información www.alcanapar.com como un flow violento, como un piquete cabrón. El leguito puede verme en la disco fumando adentro. Nadie lo hace como nosotros. Ando caminando con un flow violento. El leguito puede verme en la disco fumando adentro. Poco brillan como nosotros. Mira, ¿quién acaba de chequear al paliceto? Nada más y nada menos que el chamaquito. Del agua al lado como el demonio de Tasmania. Yo vivo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania.